En el programa anterior te mostramos el triunfo del colegio Concepción San Pedro sobre el Liceo La Asunción, en duelo válido por la categoría Intermedia Barones del Humboldt Adipa. En el triunfo de los chicos del colegio Concepción San Pedro por 29 a 10, destacó el trabajo de dos jugadores de la escuadra local. Fue difícil la elección, al principio pensamos que la figura sería sólo un jugador, pero con el correr de los minutos nos percatamos que el mismo jugador cumplía con varias funciones dentro de la cancha. Finalmente el jugador no se doblegaba, sino que eran dos. Se trata de los hermanos gemelos del colegio Concepción San Pedro, Joaquín y Benjamín Salinas Tapia. Al final del partido conversamos con ambos jugadores, alumnos del primer año medio del colegio Concepción San Pedro y que se iniciaron en el handball hace dos años. Nosotros practicamos básquetbol desde más chicos, porque el colegio se puede practicar desde el séptimo barrio en el handball. Pero nosotros nos quedamos a básquetbol y en ese tiempo había handball y ahí nos quedamos un día y nos quedó gustando. ¿Los dos juntos por igual o...? Yo empecé primero porque... y después el Camino y después el Sinteguero. ¿En general comparten actividades? No sé, ¿de otro tipo o...? Mayormente he compartido actividades. ¿Y eso qué creen que sea? No sé, son hermanos. Además de eso. Además de eso, son gemelos. Mayormente pasamos bastante tiempo juntos. Lo conocimos muy recientemente. Lo conocimos y nos gustó al instante más o menos. Después llegamos a practicarlo y terminamos siendo buenos relativamente. Si ya es un tema trabajar en equipo, los Salinas deben también superar algunas diferencias en el campo de juego. Aseguran que pelean bastante en la cancha. Ambos utilizan posiciones similares. Joaquín a veces juega como central o lateral o extremo. Y Benjamín se perfila mejor también como lateral o extremo. O sea, con los otros compañeros ya vamos menos jugando que con nosotros, porque empezamos todos como un equipo mayormente más nuevo. Excepto con los más grandes, que lo conocemos desde antes. Pero nosotros sí peleamos bastante en la cancha más que tratarnos bien, pero sí. ¿Posiciones distintas? Posiciones distintas, mayormente, sí. ¿Y el caso tuyo cuál es? Yo mayormente con los cadetes de juego de central, en intermedia. Y con los más grandes de lo que pongan. Mayormente lateral o extremo. ¿Y él? Él igual, sí. Pero por supuesto he cambiado. Respecto al posicionamiento del handball en la región y a nivel nacional, los gemelos Salinas también tienen su opinión. Pero igual falta mucho para que sea como en otros países, como en Brasil o, por ejemplo, en Europa. ¿Qué crees que falta? Falta, aparte, apoyo del gobierno, plata y cancha, porque esta cancha no es ni siquiera profesional. No alcanza para tener 20 metros y 40. No sirve para jugar. ¿Un colegio tiene cada cancha a la medida? O sea, Asunción, creo que el colegio Chihuayán, con excepción, y la del polioportivo. Y la del francés, que tiene los 20 metros, pero no tiene los 40 metros por largo. Yo creo que este deporte en Chile va a ser más conocido en algunos años más, pero está desarrollándose bien, hay harto nivel, pero más tirado para el sur y para el centro de Chile. Más para Santiago, hay más nivel de juego. Con 15 años, los gemelos Salinas esperan seguir siendo aporte en el handball penquista. En la actualidad son piezas fundamentales en el andamiaje del colegio Concepción San Pedro, en las categorías Intermedia y Selección. ¡Suscríbete al canal!